y antes de comenzar con el vídeo no olvides suscribirte y activar la campanita de notificaciones para que no te pierdas ninguno de nuestro contenido en grandes ligas siguen llegando los grandes contratos esta vez le tocó a uno de los campos cortos más conocidos de mlb el boricua javier báez según lo reportado por varios medios estadounidenses saliendo de esta manera del mercado libre junto a semen y corey siga que también firmaron recientemente con los rangers de texas en la pasada temporada báez dejó guard de 4.5 bateando para 265 como pues de 813 cerrando la campaña con mejores números tras llegar a los mets de nueva york con quienes batió para 2.99 con 9 honrones y 22 remolcadas 57 partidos con un porcentaje de envasarse de 371 pues ahora tras pasar de los cup a los metros llega a los tigres de detroit con quienes firmó un contrato de 6 años valorado en 140 millones de dólares acompañando así a eduardo rodríguez como nuevo integrante del equipo de detroit luego también ser fichado por 5 años y 77 millones recientemente cumplió 29 años de edad y antes de llegar a los mets no había situación con otro conjunto que no fueran los cup de chicago con quienes debutó logró ganar la serie mundial y además recibió el galardón de jugador más valioso de la serie de campeonatos de la liga nacional en esa post temporada además en su galería de premios el mago cuenta con dos invitaciones al juego de estrella un bate plata y un guante de oro además de haber quedado como segundo finalista en su liga en el 2018 para el premio del jugador más valioso que te parece nos gustaría saber tu opinión así que en la caja de los comentarios no olvides suscribirte compartir y ver like yo soy marfri moreta y esto fue infantil sport hasta la próxima